En la sesión del Consejo de la Municipalidad Distrital de la Esperanza, el gerente de seguridad ciudadana Walter Villacorta expuso el trabajo que están desempeñando los serenos tras el último crimen registrado en la parte alta del mencionado distrito. El funcionario mencionó que se han destinado dos unidades para la comisaría del sector bellavista y tres para Nuevo Jerusalén. En los últimos atentados que han habido contra personas aquí en la Esperanza, se ha reforzado el servicio de patriaje en lo que es municipal, igualmente en lo que es integrado. Integrado las comisarías lo manejan, la comisaría de bellavista ha sido reforzada con otra unidad más en turno noche, por cuanto estas comisarías no tienen personal. Entonces hemos acordado, hemos conversado con el comisario para que en la noche refuerza una unidad con dos efectivos cada unidad. Walter Villacorta, gerente de seguridad ciudadana del Distrito de la Esperanza, también agregó que actualmente están operativas 48 cámaras, mientras que 52 se encuentran en mantenimiento. Estas cámaras permitirán mejorar las labores de patrullaje integrado e identificar a los delincuentes. Se ha identificado que el sector más golpeado por la ola de extorsiones es el primer sector de Nuevo Jerusalén. 52 inoperativas. Ya se están realizando el mantenimiento correctivo de ellas a cargo de una empresa. Ya en lo que es la sala de motoreo se está preveniendo un mantenimiento también correctivo de la central. Se ha puesto ya aire acondicionado, ya tiene acondicionado lo que no contaba, ya tiene tres aparatos de aire acondicionado que son de precisión. Los serenos suman un total de 92, divididos en tres turnos, realizan patrullaje por diversas zonas vulnerables con el fin de combatir la delincuencia y recuperar la tranquilidad en este distrito. ¡Suscríbete al canal!